Hola que tal amigos, bienvenidos a Soy Yo en Moto, un video más, espero se encuentren muy bien al otro lado de esta pantalla y pues el día de hoy vengo acompañado con esta hermosa moto, una Daytona Tekken Evo del año 2022 si quieren saber sus características, sus prestaciones, pues acompáñenme en el siguiente video, fuimos Bueno aquí tenemos esta belleza de moto, una moto adventure, es decir una moto de doble propósito la diseñaron con el fin de no solamente andar por la ciudad sino también hacer off road es decir andar fuera del pavimento en terrenos de tierra, rocosos y sobre todo para lograr hacer viajes largos y tener una posición cómoda de manejo, es una muy buena opción de las más económicas en el mercado en cuanto a moto se refiere de doble propósito, aproximadamente se encuentra en el mercado aquí en Ecuador en 3000 dólares promedio y como les digo comparándola con otros precios pues sigue siendo muy económica amigos no se olviden que si se quieren ganar un casco chaf homologado patrocinado por AleMotos Ecuador un concesionario donde venden motos y accesorios para motos, pues simplemente tienen que suscribirse a mi canal y estarán participando por ese sorteo, una vez que lleguemos a los 1000 suscriptores pues se va a sortear el casco de paso si pueden sigan también a AleMotos en sus redes sociales bueno vamos a hablar del motor, este es un motor de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos a cadenilla con balanceador, cuenta con 6 velocidades su encendido solamente es eléctrico, no tiene la patica o el pedal del pie para encenderlo y pues es una moto carburada, aquí podemos ver el carburador estas motos no tienen radiador, es decir que su refrigeración simplemente es por aire en este caso esta moto no trae ninguna protección más que este guardabarros que igual no es que sea muy largo y si alcanza a salpicar bastante lo que es el motor en cuanto al motor pues si viene protegido por esta placa metálica y esta como pueden ver solamente se para en una pata, no tiene el caballete para pararla en las dos patas algo muy bueno de esta moto es que tiene muy buena altura por ser doble propósito pues si tiene suficiente altura bueno como podemos ver pues aquí tenemos lo que es el exhausto el exhausto tiene una terminación de doble salida pero realmente es un exhausto no es de una sola salida, por aquí le modificaron para que terminara así con doble salida de las cosas positivas de esta moto es que este motor de 250 centímetros cúbicos es un motor que tiene bastante fuerza, bastante torque, lo digo por experiencia con la AXO Tracker que pueden ver en otros videos yo tuve la experiencia de montar con bastante peso con otra persona detrás y lo que es en subidas realmente que la moto va muy bien otra de las cosas positivas pues es que en ambas llantas tiene frenos de disco tal vez no son ABS pero ya el que sean frenos de disco es algo muy bueno en este caso pues los discos vienen con estos huequitos para que se ventile y así tenga un mejor frenado y este es un disco delantero de 300 milímetros es bueno a veces saberse las medidas de las cosas para el momento que uno tenga que cambiar es decir para cuando tengas que comprar un repuesto este disco es más pequeño es de 230 milímetros y en cuanto a la mordaza pues esta es una mordaza de un solo pistón la de adelante es una mordaza de dos pistones bueno otra de las cosas buenas de esta moto es que la altura del sillín al piso para la persona que está manejando es súper cómodo porque no es tan alto si mides unos 68 cm créeme que alcanzas a tocar el piso muy muy fácilmente bueno ya que estamos aquí si se fijan esta moto trae radios en sus rines a diferencia de las motos que son Axo Tracker la marca Daytona como tal si trae rines es decir que estas llantas si tienen el tubito por dentro es decir no son tubulares y la medida pues de la llanta de atrás es 130-80-17 la medida de la llanta de adelante el cual es el mismo ring número 17 es 110-90 entonces la llanta de atrás obviamente se ve mucho más robusta y son llantas de fábrica doble propósito si es que vas a andar más en la ciudad más en pavimento asfalto te recomiendo que las cambies por unas llantas pisteras porque así le van a durar a uno más y eso significa ahorrar dinero otra cosa positiva de esta moto pues son las suspensiones como pueden ver en la suspensión delantera viene con doble barra invertida que esto hace que los baches, los huecos y los terrenos rocosos pues uno los pase muchísimo mejor sin que se sienta tanto la dureza es decir que si lo hace más ameno el viaje y en cuanto a la suspensión de atrás pues este viene con un monochoke o monomortiguador como lo pueden ver aquí de tres puntos es decir que la tecnología de este pues no es tan sofisticada pero tampoco es que sea tan sencilla no es tan normal como algunas motos otra cosa positiva en lo personal es la iluminación esta es una iluminación totalmente LED como pueden ver en la parte frontal en la farola pues es LED de hecho muy bonita la parte frontal de esta moto a mí me gusta bastante esa copula igual se le ve muy bien, le queda súper bien y las direccionales como pueden ver también son LED y otro detalle que me gusta es estos cubre puños me parece que se ven muy chéveres en la moto y sobre todo pues la iluminación incluso cuando uno va a girar pues las personas lo pueden ver a uno más fácilmente y aquí tenemos por ejemplo estas cejitas estas cejitas también la hacen ver muy bonita la moto y en la parte posterior pues tenemos este stock dos foquitos aquí LED también su direccional y pues en lo personal me parece muy bonita igual la parte de atrás y en cuanto al asiento debo ser muy sincero por experiencia y es que este asiento si es muy resbaloso el material con que lo hicieron o la forma es súper súper incómodo sobre todo para la persona que va aquí atrás uno medio frena y definitivamente se desliza mucho hacia adelante entonces debe ser una de las cosas que uno le tiene que modificar el asiento otra de las cosas que no trae esta moto por lo general es que no tiene cable USB entonces hay que colocarle un puerto USB por lo menos para cargar el celular también debemos colocar un portacelular debemos colocar también lo que son las barras protectoras o slider para los golpes y también debemos colocar unas exploradoras es importante las exploradoras porque a pesar de que son muy bonitas las luces pues realmente no alumbran tanto de hecho creería yo que la mayoría de motos necesitan exploradoras sobre todo si uno va a viajar en la noche y este tanque pues tiene una capacidad de 12.5 litros no es ni tan poquito ni tanto pero alcanza más o menos para unos 350 kilómetros de recorrido en carretera en autopista si uno está dentro de la ciudad pues si alcanza para menos la verdad en cuanto al tablero pues si es un tablero muy sencillo muy de la marca Daytona la mayoría de motos viene con este tablero es un tablero digital que nos muestra la gasolina las revoluciones por minuto la hora la velocidad a la que vamos los trips o los kilómetros que hemos recorrido y aquí nos muestra la marcha o el cambio en el que estamos y este pues nos indica cuando está neutro la moto y estos botoncitos pues son para la direccional y este es cuando tenemos luces altas entonces ahí se prende y se apaga estas motos de marca Daytona Tekken vienen sin maleteros generalmente las Axo Tracker que es la misma moto si las trae pero bueno por lo menos trae ya esta parrilla y trae los huequitos para uno ya adaptarles fácilmente las maletas las maletas aproximadamente cuestan unos 250 dólares según he averiguado entonces es como un promedio para que tengan en cuenta y por lo demás pues todo es muy básico muy normal como todos los manubrios pues aquí tenemos el cortador de corriente las luces medias, altas cuando las tienes apagadas aquí es para encender la moto como ya les dije pues es el tablero aquí se mide o aquí se ve el líquido freno de la llanta de adelante esto es luces altas, luces normales las direccionales el claxon o pito y pues aquí está el embrague al otro lado pues tenemos lo que es el freno delantero y pues aquí pueden ver los retrovisores estos retrovisores pues en lo personal si me parecen chéveres y están firmes son de marca Daytona no sé si se alcanza a leer acá que dice Daytona pero bueno son los originales de la fábrica en cuanto al carenaje pues estos plásticos realmente también me gustan esto hace como si tuviera radiador pero no nos lo trae y en cuanto a las tapas pues por lo menos el viento si se va por acá y no pega tanto en las rodillas o en las piernas porque si quedan un poquito escondidas así que por ese lado pues también está chévere en conclusión a mí me parece una moto muy buena para el precio bueno de las cosas malas que yo he oído de esta moto y bueno una vez si me pasó porque me subí a una justamente me pidieron el favor de que les acompañara para hacer una compra de segunda pero ese día no se compró la moto y es que la moto venía con muchísima vibración tanto en la parte del manubrio como en la parte de los pies y en general se sentía demasiada escandalosísima no sé a qué se debería algunos si les he oído que esta moto tiene muchas vibraciones he visto en algunos comentarios del vídeo que hice de la Axo Tracker que de hecho ahí se los coloco y bueno en lo personal a mí no me ha pasado ni con la Axo ni con esta moto que ya aproximadamente la he manejado un mes entonces yo que recomendaría que siempre le hagamos buenos mantenimientos de pronto eso puede afectar bastante si uno no las cuida y de pronto vienen así de fábrica con ese problemita pero se supone que para eso hay una garantía por parte de la marca Daytona entonces uno simplemente tiene que hacer el reclamo sabemos que el servicio post venta de la mayoría de motos es un poco malo es pésimo por no decirlo así pero igual uno tiene que insistirles porque se supone que si las motos son nuevas no deberían venir con estos defectos en lo personal yo recomiendo esta moto la verdad he tenido buena experiencia con la Axo Tracker como les digo es la misma simplemente la comercializa a otra marca así como en diferentes países tienen varias marcas pero en sí son motores Lonsing la misma forma lo que cambian son los colores y la marca ahorita voy por este terreno adoquinado y las suspensiones de la moto pues son muy bien responden súper bien como es una moto nueva igual los cambios meten súper suavecitos esto sí creo que es en la mayoría de motos cuando son nuevas obviamente no bueno yo digo que esta moto le va muy bien a uno si es que uno tiene poco presupuesto si es que estás igual iniciando en este mundo de las motos o si quieres iniciar en el mundo de las motos adventure de doble propósito pues esta moto le ayuda a uno a tener muy buena experiencia ahorita voy en subida voy en tercera esta moto perfectamente en subida te sube a veces hasta en quinta y algo que a mí me gusta es que es muy maniobrable se deja maniobrar súper bien la moto el ángulo de giro es muy amplio les voy a mostrar acá este es el ángulo de giro y la verdad que si gira súper bien yo que ya tengo actualmente una Dominar 400 el ángulo de giro de la Dominar es muchísimo menor y si toca a veces parar, dar reversa y reacomodarse para alcanzar a dar un giro cuando se necesita entonces en esta moto pues si se logra hacerlo fácilmente como les decía la posición para el conductor la verdad que si se me hace cómoda siempre se me ha hecho cómoda una porque las piernas van como pegaditas al tanque van protegidas para que no le pase el viento a uno directamente en las rodillas y otra de las cosas positivas los pies se pueden apoyar en el piso muy fácilmente tanto aquí como aquí como pueden ver entonces para una persona muy bajita por ejemplo no puedes poner los pies así en las puntitas y va a llegar súper súper cómoda como ya les dije esta moto tiene frenos de disco pero en cuanto al frenado pues mirenlo ustedes la moto frena súper bien aparte de que si es un poco pesada no es tan pesada en comparación a otras pero obviamente si es pesada entonces como que frena rápido desmueye la velocidad súper rápido y como recomendación no le compren cualquier pastilla de freno a las motos o a esta moto en específico traten de comprarle pastillas de freno de alto rendimiento puede que sean más caritas que las normales pero no le coloquen de las más económicas porque esas pastillas se gastan muy rápido y se les van a dañar los discos se los va a comer muy muy rápido esta moto por ser 250 centímetros cúbicos y doble propósito incluso les puede servir como para hacer domicilios, delivery es decir para trabajar pronto trabajan entre semana y los primeros de semana se van de viaje salen de la ciudad y conocen lugares es algo de lo chevere de esta moto esta es una prueba de manejo bien cortica espero que les haya gustado y aquí ya voy en bajada y en adoquines y amigos hemos llegado hasta el final de este vídeo así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero les haya gustado si es así suscríbanse a este canal compartan con sus amigos y pues nos vemos en uno próximo nos vemos